Descubre la casa de tus sueños, totalmente remodelada, con amplios espacios y acabados de primera calidad. En la planta baja, disfruta de una sala con aire acondicionado, comedor y una cocina integral con barra e isla de cuarzo. Un área flex en planta baja se adapta como estudio o cuarta recámara con baño completo, ofreciendo versatilidad y confort. En la planta alta, un distribuidor con espacio para una sala de estar, un amplio closet de blancos y dos recámaras secundarias, cada una con baño completo. La recámara principal cuenta con aire acondicionado, baño con doble regadera, un amplio walk-in closet y balcón. Situada en un fraccionamiento exclusivo de tan solo 30 casas, colinda con el Parque Metropolitano de Zapopan. Disfruta de una casa club con jardín, terraza para eventos, gimnasio y seguridad 24-7. Con 189 metros cuadrados de terreno y 264 metros cuadrados de construcción, esta residencia ofrece un diseño impecable y funcionalidad excepcional. Ubicada en el corazón de Zapopan, cerca de importantes vías de acceso y centros educativos, en un ambiente seguro y familiar. Tu hogar ideal te espera. Soy Carolina de Becore, contáctanos para más información.